Del martes pasado, que con motivo de la festividad del Carmen no hicimos ninguna conferencia, la volvemos a retomar este martes y ya será de forma ininterrumpida durante el siguiente martes que queda, el mes de julio, y durante todos los martes del mes de agosto y ocasionalmente este año también con el primer martes del mes de septiembre. La ponencia que nos trae hoy viene de manos de don Vicente López Márquez, todos los que sois isleños lo conocéis de sobra, no me voy a detener en la presentación, pero sí voy a cumplir por lo menos con el protocolo de presentarte, Vicente, al público que tenemos aquí en el patio, que no son de Isla Cristina, no te conocen tanto. Vicente, sobre todo, es un isleño enamorado de la historia de nuestro pueblo, es un investigador, un gran articulista, tiene innumerables artículos sobre Isla Cristina, sobre su historia, y tiene cuatro libros editados sobre la historia de Isla Cristina y creo que algunos también sobre lesbios. Es casi, digamos, de lectura obligada para todos los que quieran conocer nuestra historia y nuestros orígenes, el libro Isla Cristina por la historia, por los caminos de la historia, fue el primer libro que publicó Vicente. Tiene también el paseo de las palmeras, escenario urbano para la historia de Isla Cristina, breve biografía de don Román Pérez Romeu, y el último que se presentó aquí en este lugar, en el patio, fue Me llaman Carmen, el año pasado, con motivo del 150 aniversario de la bendición de la Virgen. Hoy tenemos el placer de que nos va a dar una charla sobre historia, que es su gran afición, y cómo no la encontramos en la calle. No voy a desvelar más su contenido, porque Vicente creo que es el que debe de decirlo, explicarlo y contarlo. Solamente recordar que el martes de la próxima semana la conferencia será muy interesante, con recargo de la catedrática María del Carmen Núñez, y es sobre la reforma de la ley de costa. Vamos a ver en qué nos afecta en Isla Cristina, o más bien casi qué no nos afecta, porque Isla Cristina es uno de los pocos enclaves, de los pocos lugares en que la ley de costa ha hecho unas excepciones. Pero ya eso lo explicará mejor la catedrática el martes que viene. Y sin más, Vicente, te cedo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Gracias por invitarme un año más a ofrecer una charla sobre la historia de Isla Cristina. Y muchas gracias al público tan estupendo que tenemos. Nuestra historia está en la calle es el título que le hemos puesto a esta charla. Y me preguntaba esta mañana a Pepa Maris en la radio que esto qué significa, esto de nuestra historia está en la calle, qué quiere decir, que si nos la encontramos por la calle. Y le dije que sí, que efectivamente nuestra historia está en la calle y cuando vamos paseando, vamos caminando, pues realmente nos la encontramos en la calle. ¿Y en qué manera se manifiesta? Pues se manifiesta a través de las lápidas y azulejos conmemorativos que hay en muchas de nuestras fachadas. Y eso es lo que vamos a hacer. De una manera, pues, intentaré que entretenida, conocer un poquito todas las placas y azulejos conmemorativos que nos hablan de nuestra historia. Las placas se colocan con la finalidad de dejar constancia de un hecho para el futuro, para recordar una efemérides o destacar la presencia de algún invitado relevante o, como decimos aquí, señalar algún lugar importante, histórico o como homenaje a alguna persona. Yo lo he distribuido en tres secciones para que sea más llevadero. Y vamos a hablar de homenajes y recuerdos de personajes importantes de la Cristina, acontecimientos históricos y señalización de lugares. Son 50, casi 50, entre lápidas, lápidas de mármol y azulejos de los que vamos a tratar. La primera lápida de la que tengo conocimiento se encargó en el año 1919 y se dedicó a un maestro que era don Ricardo Rodríguez Calderón. Esta placa se pretendía colocar en la ermita, pero como la ermita no se había todavía terminado, pues hubo que esperar hasta el año 21 para que se pudiera colocar. Surgió la iniciativa de un grupo de, imagino que exalumnos de este señor y, pues bueno, no la conocemos, el texto que tenía, porque desapareció de la ermita, pero sí que conocemos al personaje, que es este que aparece aquí en la fotografía, una fotografía del periódico La Higuerita. Este señor, pues, ejerció de maestro entre 1880 y 1915. Fue maestro nacional, tuvo el colegio donde años más tarde estuvo la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de manera provisional en la calle Catalanes, calle Catalanes número 11, en un solar local que había allí, y este señor ejerció allí. Fue autor de un tratado de este librito, que es muy interesante, porque en aquella época publicar un libro no era tan fácil como lo tenemos ahora, y menos en una población como Isla Cristina. Así que a este señor, pues, le debemos este pequeño tratado que se conserva en el archivo municipal de Isla Cristina, en el fondo polo. Por si alguien, algún maestro de los actuales, tiene algún interés, pues, pueden contarlo allí. La lápida no la conocemos, pero esta fue la primera. A continuación, en el año 21, se le dedicó un homenaje al laureano Irazazábal, que fue un niño, aquí lo dice la lápida, que se encontraba con su padre en la guerra de África, y lo cuenta Agustín muy bien, era uno de los números del boletín en la U, con mucho detalle, pero aquí lo que traemos es una reseña. Su comportamiento heroico, el padre lo mataron, pero el niño tuvo un comportamiento muy valiente, muy heroico, y en aquella época, pues, era uno de los valores, el patriotismo y la valentía, que se cuidaba más, ¿no? Y esta lápida se colocó en la ermita con objeto de que sirviera como elemento educativo a los chavales de la época. En los años 70, cuando la ermita perdió su uso como colegio, pues, desapareció, y hace unos años, pues, no fue donada a tres directivos de la asociación en la U, que mandamos a restaurarla y a colocarla, pues, donde debía haber estado siempre, claro, y se conserva en la ermita. Esta es la placa de 1921. Otra de las placas importantes, y en mármol también, y antigua, es esta que se le dedicó al isleño Roque Barcia Martí. Para los que somos de Isla Cristina, ya poco a poco lo vamos conociendo, pero bueno, nunca está de más repetir lo mismo, porque hay gente que todavía no lo tiene claro. Este escritor, este filósofo, es isleño. Circunstancialmente nació en Sevilla, pero su familia residía en Isla Cristina, y todos sus hermanos eran de aquí, de Isla Cristina. Con el criterio que sigue el registro civil, actualmente, cuando un niño nace en el hospital de Huelva, se registra donde tiene el domicilio sus padres. Es decir, que con el criterio de hoy, Roque Barcia habría sido inscrito en el registro civil de Isla Cristina. En aquella época, en 1821, no existía el registro civil. Lo que hemos encontrado es una partida de bautismo. Fue bautizado en Sevilla, pero ya digo que de manera circunstancial. En los padrones de Isla Cristina, pues, figura como natural de la Higuerita, empadronado en su casa, que estaba al final de esta calle, de la calle San Francisco, con su padre, su madre, Teresa Martí, que era isleña, y todos sus hermanos, que eran de aquí. Este autor, que no vamos a hablar porque sería para dar una serie de conferencias, pues, de joven, cuando murió su padre, se trasladó a vivir a la redondela, donde tenían otras propiedades. Una de aquellas propiedades era esta casa que estamos viendo. Y en el año 21, ya ha muerto ya hacía mucho tiempo Roque Barcia, el alcalde, Román Pérez Romeo, que es un hombre muy ilustrado y le promovía mucho la cultura, pues, decidió colocarle una lápida conmemorativa, en recuerdo de este personaje tan importante, y probablemente su casa de Isla Cristina habría desaparecido, sería muy antigua, o por los motivos que fuera, y la colocó en su casa de la redondela. Esta fotografía es del periódico ABC, del momento del descubrimiento de la placa. Podemos ver este señor de aquí del centro, es el alcalde, Román Pérez, y el resto, pues, son autoridades. Aquí tenemos a la derecha la policía local y me imagino que estaría en aquel momento el alcalde pedáneo de la redondela también. En aquella época había alcalde pedáneo no solo en la redondela, también había alcalde pedáneo en la punta del quemán, en la barriada del puente y en Poza del Camino, y en el barrio nuevo también había. Pero lo de la redondela, como había sido anteriormente un municipio independiente, pues, se le daba un tratamiento acorde, ¿no? Y seguro que estaba en la fotografía, aunque no lo conocemos. Esta placa que vemos aquí, yo pensaba que era esta misma que estamos viendo ahora, pero el contenido es exactamente el mismo. El mismo tipo de letras no cambia absolutamente nada, pero no son exactamente iguales. Entonces, hablando con mi colaborador Leopoldo de la redondela, me dijo que efectivamente no es la misma, sino en los años 80 aquella placa, pues, se descolgó de la pared, se rompió y la propietaria encargó, porque el ayuntamiento no le hizo caso, no sabemos cuál de los dos ayuntamientos, y le encargó una placa que es exactamente igual, que es esta misma que estamos mostrando. Así que aquí queda esta placa en recuerdo de este gran isleño. Otro personaje importante, otro maestro, fue Sebastián Urbano Vázquez, que es esta lápida que estamos viendo ahora. Esta placa se le dedicó en el año 67 y se colocó en la ermita, se colocó en la ermita, que era el lugar donde más años había ejercido como maestro. Él, Sebastián Urbano Vázquez, obtuvo la plaza de maestro nacional en Isla Cristina en 1912. Tuvo su escuela y cuando se deconstruyó la ermita, pues pasó a la ermita. No fue el primer director, pero fue el segundo a partir del año 22 y ejerció pues hasta muy anciano, hasta el año 64. La placa, esta placa, esta lápida que estuvo en la ermita, pasó al colegio Sebastián Urbano Vázquez, no al edificio actual, el anterior que era prefabricado, pero cuando se construyó el edificio actual, pues la cogieron y no la colocaron, la guardaron. Y hablando con mi amigo y compañero del lado Agustín y con el anterior concejal de Cultura, pues venimos a enterarnos de que esta placa existe y la conserva el propio colegio y está allí guardada y es esa que hemos visto anteriormente. Sebastián Urbano Vázquez no solo fue un gran maestro, sino que además fue impresor. Una de las dos imprentas importantes de Isla Cristina fue de su propiedad. Calculo que sería en torno al año, entre el año 12 y el 14, cuando inició su actividad como impresor. Él imprimió, pues muchos de los periódicos de aquí, entre ellos el periódico La Higuerita, como digo en este texto. En el año 22, que ya Sebastián Urbano Vázquez, que era director de La Ermita, pues tal vez por desprenderse de tanto trabajo, pues se la vendió a Juan Bautista Rubio Zamorano, que se hizo también impresor. Y esta imprenta, pues se conserva en nuestro teatro. Otro personaje importante de nuestra historia, pues fue Blas Infante, que como es sabido, pues vivió en Isla Cristina entre los años 22 y 31. La lápida que vamos a ver dice que vivió en esta casa entre el año 23 y 31. Y es cierto, en esa casa vivió del 23 al 31, pero es que vivió en otro sitio anteriormente. Por lo tanto, no se contradice una cosa con la otra. Esta fotografía no corresponde con el momento inaugural de la placa, sino esto es un acto que tuvo lugar en los años 80. Y bueno, me ha parecido interesante porque está el alcalde Gonzalo Carrasco y está el presidente de la Junta de Andalucía, que está la placa. Esta es la placa que dice, efectivamente, que en esta casa vivió entre el año 23 y el 31. Otro personaje que tiene relación con Isla Cristina y que también pues no la podemos encontrar por la calle, por así decirlo, es Concha Piqué, que como he sabido, su última actuación tuvo lugar en el Teatro Victoria de Isla Cristina en el año 58, en enero. Y vamos a explicar por qué esta placa está aquí, cuando esto no es el teatro. Esto es la parte trasera de lo que fue el Teatro Victoria. Por aquí se entraba a los camerinos, a los escenarios. Esta placa se colocó por iniciativa de un grupo de amigos en el año 97, viendo que coincidía con el 40 aniversario de la actuación del artista y coincidía también con el cumpleaños del teatro, digámoslo así. El teatro fue demolido en el año 87. Yo hablé personalmente con la hija de Concha Piqué, con Concha Márquez Piqué, para tratar de esta placa, para ver qué le parecía. La llamé por teléfono, me cogió el marido, Ramiro Olivero, y le pareció estupendo. Ella no sabía la fecha con exactitud. Le dije, pues mire usted, yo si le parece le puedo enviar el recorte de prensa del periódico Legrita, una fotocopia, que ahí viene la noticia con muchos detalles. Pues no lo sabía, me encantaría. Y se lo envié por fax, porque no existía el correo electrónico como ahora. Y estuvo muy contenta. Esto se inauguró sin ningún tipo de acto importante, una cosa particular. Sí, siguiendo con los personajes importantes que ha dado la Cristina, pues tenemos que recordar a Juan Bautista Rubio Zamorano, fundador del periódico Legrita y promotor cultural, claro, porque a través del periódico es una labor cultural importantísima que llega a nuestros días. Esta placa se colocó en la casa donde él había nacido, en la calle del Prado, que tuvo también el bazar su familia. Y bueno, pues fue un homenaje sencillo, pero creo que era necesario. Fue promovido por él la U, pero lo sufragó el periódico Legrita. Yo creo que en aquel momento hablé con Rafael López Ortega y sin ningún problema, pues el periódico lo financió. Y se colocó esta sencilla plaquita. Este es el momento inaugural. Éramos todos un poquito más jóvenes. En aquel momento, pues las autoridades no nos apoyaban. Ahora ya tenemos muchísimo más apoyo, de lo cual estamos muy satisfechos. La señora mayor, exactamente. Es Carmerita, que es la hija de Juan Bautista, que ya falleció. Y este fue por un día muy bonito y muy agradable. Otro personaje también importante, porque tenemos mucha historia. Luego iré un poquito más rápido, porque si no será interminable. Fue Juan Martín Cabet, que fue el introductor, el modernizador de la industria conservera, de la flota de pesca. Ya de él hemos hablado mucho y lo conocemos muchísimo mejor. Pero parece mentira que hasta el año 2002 no se le había hecho un poquito de reconocimiento a un personaje tan importante. No solo para la industria pesquera en Andalucía, sino también en Portugal. Esto aprovechamos, aprovechamos que la administración local, es decir, el ayuntamiento de Isla Cristina, cumplía 200 años, desde 1802 hasta 2002. Y aprovechamos y hicimos una serie de charlas y le hicimos este pequeño homenaje, invitando a la familia de Juan Martín, que es una familia muy extensa. Fue un día muy bonito, muchísima gente. Está colocada en el Paseo de las Flores, lo que es el restaurante La Sal, un sitio que pasa mucha gente y, bueno, es una gran satisfacción que gente, sobre todo forasteros, se detengan a conocer brevemente la biografía de Juan Martín Cabet. Como digo, en 1892 abrió la primera fábrica de conservas en Isla Cristina, pero además fue un genio, un genio. Ese señor fue un genio. Aun así, con el tiempo lo conoceremos en más profundidad y habrá que hacerle los homenajes que le vayan correspondiendo. Ahora pasamos a otro personaje, en este caso del mundo cofrade. Este es un azulejo muy bonito, de cerámicas de talavera, que se colocó en la calle que lleva su nombre en 2001. Fue a iniciativa de la Unión de Hermandades. En aquel momento creo que era Unión de Hermandades. Fue un acto también precioso porque participaron muchísima gente, su familia, la banda de cornetas y tambores. Aquí vemos brevemente cómo se encontraba la calle en ese momento con todas las autoridades. En 2001 se colocó esta cerámica. Se hizo un talavera de la reina porque, precisamente, Enrique Bogarín, que tenía un cargo importante en la Unión de Cofradía, pues está casado con una señora de talavera de la reina, si no me equivoco. Y, bueno, me imagino que en algún viaje encargaría el azulejo. Vamos. Terminamos con Octavio. Otro cofrade que recibió su homenaje fue Manuel Carrasco Fragoso. En este caso, el Ayuntamiento de Isla Cristina y la Unión de Cofradía o el Consejo de Hermandades. Un momentito. Pues se le colocó en una de las pilastras de la ermita este azulejo. En esta pilastra hubo una imagen de Jesús del Gran Poder, pero fue retirada y se conserva en la casa hermandad. En la otra pilastra, para los cofrades tan interesados, hubo un azulejo de la Virgen de las Mercedes, que se colocó en el año 1930, del que no tengo noticias. Manuel Carrasco Fragoso recibió otro homenaje, años más tarde, en su casa natalicia, o en la casa donde vivió, en la calle Barrio Nuevo, que es esta casa que vemos aquí a la derecha. Bien. Vamos a pasar, entonces, a algunos acontecimientos históricos y conmemoración de efemérides. Pues una de las más importantes, de las visitas más ilustres que hemos tenido, fue la de quien hoy es rey de España, Felipe de Borbón, que fue el 18 de abril de 2002. Era la primera visita oficial que, como príncipe de Asturias, hacía Andalucía. Y eligió los puntos, los referentes más importantes de la región, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, de la actividad pesquera, de la actividad agrícola, de la actividad turística. Y dentro de la actividad pesquera, lógicamente, eligió el punto más importante y más destacado, como era y sigue siendo Isla Cristina. El periódico La Higuerita recogió en las páginas centrales un reportaje bastante generoso para la época, pienso yo. Y, bueno, pienso que es bonito recordar, aquí en esta primera foto vemos cómo llegaba la comitiva, las autoridades acompañando al príncipe hacia las oficinas, una reunión que tuvieron allí con las autoridades. Se le concedió la gamba de oro, se le concedió también una estatuilla de la reina María Cristina, obra de Francis Zamudio. En fin, el príncipe recorrió las instalaciones, saludó a los marineros y se despidió entre el fervor del público, porque Isla Cristina es un pueblo muy acogedor... De los súbditos. De los súbditos. Isla Cristina es un pueblo muy acogedor y se nota la diferencia. Al salir de la reunión, pues, lo invitaron o le indicaron que por favor descubriera una placa conmemorativa, que por lo visto no estaba incluida en el protocolo. De hecho, los fotógrafos, Pepe Arena y el fotógrafo de la Casa Real, estaban todavía saliendo. Esta foto la hizo Paco Castro. Esta no se publicó en La Higuerita porque tuvimos conocimiento posteriormente. Aquí, pues, vemos al presidente Chávez, al alcalde Zamudio, a Mariano García y a Sebastián Carrillo, que eran los representantes del sector pesquero. Y, bueno, pues, fue... Esta es la placa que se colocó, que, bueno, se colocó y permanece actualmente, claro. Esto es obra de Victoria Alonso, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, que es una ceramista afincada en Isla Cristina a la que se debe gran parte de los azulejos que vamos a ver a continuación. Ella es, además, monitora del Taller Municipal de Artes Plásticas desde hace, pues, bastante tiempo. Y gran colaboradora. Otro azulejo interesante que habla de un edificio de Isla Cristina, en un edificio del siglo XIX, con un mirador de banderas, que es esto. Esto, para las personas de fuera, pues, me gustaría decirles que desde aquí se veían los barcos. Mediante unas señales con banderas, pues, veían la carga de sardinas que traía y daba tiempo a la fábrica a preparar personal, ¿no? Una manera de anticiparse a la llegada de los barcos en una época en la que no existía la radio. Pues este azulejo se colocó... Este no es el original. Hubo otro que colocó la asociación en la U. Durante la obra de reforma se perdió, se colocó este con un marco metálico y, finalmente, se ha perdido también. Es uno de los pocos que se han perdido. Y ya sabemos que con marcos metálicos no nos conviene colocarlo porque no dura nada. Que es este mismo. Es un azulejo, pues, muy bonito, con el dibujo de la fachada. Y es una pena porque creo que se debería reponer. Seguimos con efemérides. Pues, en este caso, vamos a hablar de una serie de cinco azulejos que se colocó en 2009 tras la reforma de la Plaza de Mataró, de aquí de Isla Cristina. Y, bueno, pues, se trató un poquito de recordar nuestra época fundacional. Se invitó al alcalde de Mataró. Y estas placas, pues, nos hablan de nuestra historia también. Nuestra historia está en la calle, en este caso está en la Plaza Mataró. Nos dice que, como en 1757, pues, José Faneca, un mataronés, que fue el primer habitante, pues, se quedó aquí de guardián, en esta naciente población. Y, como es, pues, recuperó, rescató o cavó un pozo a pie de la higuera, que son los emblemas de nuestra ciudad hoy en día. Se habla de la navegación de cabotaje, de la navegación costera, cómo llegaban las embarcaciones de vela desde Cataluña hasta Isla Cristina, y cómo regresaban con los salazones. Nos habla también de la Virgen del Rosario, que vino desde Mataró, precisamente, en el año de 1789. Ahora se van a cumplir, por tanto, 225 años. Y también Agustín nos va a ofrecer una charla con más profundidad de este asunto, en este mismo ciclo. Y, bueno, pues, también un poquito recordar las relaciones de Mataró con Isla Cristina, cómo nos concedieron la medalla de oro, en fin, este tipo de lazos de amistad, de hermanamiento. Seguimos con Efemérides, esta es mucho más reciente. En este caso, la Hermandad del Carmen, pues, le quiso hacer un reconocimiento al marinero pescador y colocó esta sencilla, Azulejo, el año pasado, que se cumplía 150 años de la bendición de la Virgen del Carmen. Y lo colocó en la Capitanía Marítima, que es este edificio. La plaquita está aquí, muy sencillita, pero el detalle es lo importante, en la Plaza de la Almadraba. En Pozo del Camino, pues, también existe un azulejo donde nos recuerda a su símbolo más emblemático, que es el pozo, un pozo que ya se documenta en el siglo XVIII, que es este que está aquí. Esto fue restaurado en el año 90, siendo alcalde Gonzalo Carrasco, y mandó colocar esta plaquita, que vamos a ver ahora con más detalle, que es esta, coincidiendo con las fiestas de María Auxiliadora. Era raro, porque en esta época no se solían hacer azulejos, no se solían hacer. Pero bueno, aquí ha quedado para la posteridad. Este es un azulejo, perdón, una lápida que está en el suelo, que es la única, bueno, hay otra más, que vamos a ver también, en la Plaza de las Flores. Y recuerda que allí estuvo localizado el primer templo de Isla Cristina. Efectivamente, estuvo ocupando, pues, más o menos lo que es la mitad del paseo. Pero hay un error en la fecha, porque no es 1779, sino 1776. Bueno, ya lo vamos a dejar así. Otro edificio emblemático, pues, la ermita, la capilla de la ermita, a la que en 2003, pues, se le colocó este azulejo, recordando por parte de las hermandades que desde allí, pues, habían salido en procesión, cuando no teníamos un templo, porque se había destruido durante la guerra. Y que, además, pues, la nueva parroquia que se creó, la Parroquia del Gran Poder, tuvo su sede originariamente en esta sencilla capilla, que hoy es la sede de la Unión de Cofradía, o del Consejo de Cofradía, ¿verdad? Del Consejo de Hermandades. Este es el momento inaugural de la placa. En este caso sería Ricardo Vierma, el que era presidente del Consejo, ahora de las autoridades locales. Bien, en la redondela, pues, también tenemos, recordando un sitio religioso, una capilla, esta casa que vemos aquí a la izquierda. Y hay un sencillo azulejo, con la imagen de la Virgen de la Esperanza, porque durante las obras del templo de los doce apóstoles, entre 2004 y 2005, pues, la Virgen tuvo allí su cobijo, digámoslo así. Y el pueblo de la redondela, pues, le quiso también dedicar este azulejito, que es sencillo, pero con una buena intención, que es lo que cuenta. Esto es una plaquita de aluminio, muy sencilla también, que se colocó aquí en un edificio, en el Pipiricaña, un edificio del siglo XIX, porque durante las obras apareció un cañón, de estos que protegían las esquinas de las calles, y estaba semi-enterrado porque el nivel de la calle, la rasante, se había elevado durante el año 1915 aproximadamente. Y es este, esto es un cañón que está enterrado, que pasaría desapercibido si no fuera por la plaquita esta que se le ha puesto. Y, bueno, pues, una curiosidad, un detalle también de nuestra historia. Otro azulejo. Voy a ir un poquito más rápido porque, si no, como tenemos poca historia, tenemos pocos azulejos. Este se lo dedicó la asociación Leaud al Ateneo, en un lugar donde tuvo su sede. El Ateneo Isla Cristina tuvo dos fases. Su fundación, la primera fue en 1923, y, posteriormente, tuvo otra fundación, con otro nombre, en 1926. El primero era Ateneo Isleño, y este segundo Ateneo Isla Cristina. En cualquier caso, hay que resaltar la figura de Blas Infante y su participación en ambas instituciones, que hicieron una labor cultural y educativa impresionante. Como vamos a ver a continuación. Esta fotografía es histórica, diría yo, porque la hija de Blas Infante vino, la invitamos, y vino a descubrir el azulejo. Era la primera visita oficial que ella hacía a Isla Cristina. Digo oficial porque a ella le gusta mucho Isla Cristina y venía a comer, viene a comer de vez en cuando, cuando le apetece, de manera privada. Y yo no recuerdo cómo tuve contacto con ella, realmente no lo sé. Lo que sé es que me pidió que, por favor, le hiciera suscriptora de la Higuerita, que ella quería ser suscriptora de la Higuerita. Y, además, quería pagar la suscripción, como su padre. Y le hicimos suscriptora de la Higuerita. Y, a raíz de ahí, imagino que tuvimos este contacto. Otro lugar importante para nuestra historia fue el Molinos de Marea, que estuvo situado donde está la estación de autobuses, exactamente allí. Y que, bueno, con el devenir de los tiempos, fue demolido para hacer otra edificación. Aprovechamos que apareció esta piedra de molinos que se encuentra aquí, gracias a Pepe García, que la había recuperado en su momento y nos había informado de esta piedra. Y, bueno, pues, pensamos que era una manera de conservarla y de demostrar a los ciudadanos de que ahí estuvo el molino, que es un molino. Y, bueno, en fin, que la historia y el patrimonio, pues, hay que conservarlo y mantenerlo. Esto es una pequeña placa. Vamos a ver algunas que son como un homenaje a algunas personas por su labor desinteresada. En este caso, habla de los locales que ocupó... Bueno, este local que ocupó la iglesia de Nuestra Señora del Mar inicialmente, en la avenida Federico Silva. Exactamente. Esta es la primera sede de la Parroquia del Mar. Y se le dedicó esta plaquita. Esto es una placa muy curiosa, una lápiz muy curiosa, porque está en la calle Sevilla, aquí muy cerquita, en el suelo, que se colocó tras haber sido pavimentada de nuevo la calle. Realmente tiene una redacción un poco rara, pero, bueno, es una curiosidad, porque la calle se encontraba pavimentada de piedra partida, se retiró la piedra partida, se le colocó unos adoquines que provenían de otro sitio y se hizo como una especie de cuadrilátero allí, rellenos de la piedra partida, que ha quedado muy bonito. Pero bueno, tampoco le vemos que es una cosa especialmente interesante, pero aquí queda esto. Esta es la calle Sevilla y aquí está la... esta lápiz. Informativa. Otro azulejo más que nos informa de un lugar importante, real de la Almadraba, de las Cabezas, la Asociación de Amigos del Atún, entre otros azulejos, se decidió a colocar este. que nos habla, pues, de lo que es actualmente ese paseo de Palmera, plaza de la Almadraba, de que allí estuvo el Real, y que, bueno, será fin zarandieta Casanova, un industrial salazonero, conservero, almadrabero, pues fue el iniciador de esta Almadraba. Es muy importante porque además nos hace un dibujito, un plano de cómo era el Real, que para personas que no tengan idea, pues... Otro sitio emblemático, otro fue el Castillo de Isla Cristina, el castillo que estuvo donde está la calle Castillo. Ya esto ha sido estudiado, este castillo, pues, no vamos a contar la historia porque se alargaría mucho. Esto deriva de un... de un asunto que hubo en un conflicto que hubo en 1825, en el que un barco con contrabando de tabaco, pues, llegó Isla Cristina, fue apresado por las autoridades. El barco disponía de artillería y dijo que soltaran a la tripulación y, si no lo soltaban, bombardeaban al pueblo. Y semejante humillación no podía la Armada permitirlo y mandó construir un fortín pequeñito, que, bueno, pues... Ahí estuvo muchos años. El fortín estuvo aquí, en lo que es la calle Castillo, porque era... Cuando Isla Cristina era solamente esto, el que es contigo, esto y un poquito de esto, desde aquí se veía toda la entrada de la Ría. Y era el sitio donde estuvo el fortín. Aunque Agustín publicó también otros planos del fortín, yo he encontrado este, mucho más reciente, seguramente de alguna transformación posterior. Esto es la entrada, este es el cuerpo de guardia, el número 2, el número 3 la cocina y el número 4 es depósito de munición. Seguramente el muro sería este, esta parte de aquí. Estaba donde está aproximadamente el cuartel de la Guardia Civil, que anteriormente fue cuartel de carabineros. O sea, siempre ha sido un sitio dedicado a estas cosas. Otro azulejo reciente, en este caso conmemora el 150 aniversario de la bendición de la Virgen. Se colocó, inicialmente se tenía la idea, o yo tenía la idea de que iba a ser colocado en el exterior, pero se colocó en el interior del templo. Y este fue el momento de la inauguración con las autoridades, que fue un momento también importante. Uno de los últimos se ha colocado en Pozo del Camino con motivo del 75 aniversario de la llegada de la Virgen María Auxiliadora. Fue en el año 39 cuando la familia Rosselló donó la imagen de la Virgen de María Auxiliadora. Ellos eran muy devotos y, de hecho, su hija se llamaba y se llama María Auxiliadora. Y, bueno, pues la asociación de vecinos hace unos días, hace poco tiempo, era en junio. No, yo creo que sigue viva, ¿no? Esta señora se llama, se llama. En Pozo del Camino, pues ahora, el mes pasado se le dedicó este azulejo. Recuerdos, reconocimientos a personas o entidades. Vamos un poquito más rápido. En este caso es una lápida un poquito especial porque se le dedicó a los fallecidos en el naufragio del Islamar III. Esta placa se hizo, se colocó en el año 85, pero esta es nueva, porque la anterior se partió, no sé por qué. Y esta es nueva, pero es igual. Esta se colocó en el 94 con motivo del 150 aniversario de la Guardia Civil, de la Fundación, que fue en 1844, como se sabe, por la historia general. Y, bueno, pues el Ayuntamiento y la Cristina, pues, le quiso dedicar esto. Está dentro del cuartel. Aunque lo que es el cuerpo de la Guardia Civil es la que la Cristina llegó unos años después. Ya lleva más de 150 años entre nosotros. Otra placa dedicada a una persona, en este caso al párroco de la Parroquia del Mar, a Don Juan Antonio X Plaza. En el momento en que, pues, se marchaba a otro destino, pues, se le quiso hacer rendir este pequeño homenaje que está en la Iglesia del Mar. Y este también está al lado. En este caso, a José Manuel Barral Martín, al párroco que trasladó, trasladó a la Virgen del Mar al altar mayor. Pues, es un hecho muy significativo para los fieles y, pues, quisieron resaltar el detalle y a quién se bebe ese detalle. Que tuvo una gran acogida. En el barrio de allá arriba, el barrio nuevo, pues, también Don José Manuel Barral Martín, pues, tuvo su pequeño homenaje por parte de los vecinos. Y le dedicó esta plaquita, que está aquí, en la capillita de San Francisco. Generalmente pasan desapercibidas porque... Pero, bueno, ahí está para que lo veamos. Esta es una placa que la Asociación de Vecinos de Pozo le dedicó a una persona cuya labor por el deporte y por la asociación, pues, fue muy importante. Y, pues, falleció de manera inesperada y esta plaquita se encuentra en la plaza de María Auxiliadora. Esta otra se le dedicó a las franciscanas misioneras de María, a las monjas de Pozo del Camino, digámoslo así. Y a las mismas monjas, en la barrio de la Punta del Quemán, que también desarrollaron, pues, su labor, con los vecinos de la Punta, poco después le dedicaron esta de Pequeño Azulejo. Y este es en el momento inaugural, recogido del periódico La Higuerita, porque la foto original no la tengo. Esta ha sido muy reciente, esto fue ahora en San José. Pues, esto viene a decir que San José, pues, fue el patrón de la Punta del Caimán entre el año 17 y el 36. Realmente no fue patrón, no tuvo su reconocimiento eclesiástico, pero, bueno, es considerado de manera popular como patrón. Otras placas, yo las he llamado educativas, que son las que más me gustan a mí, y ya con esto vamos a terminar. Bueno, pues, esto es una cosa muy interesante que ya la revista del Carmen del año pasado habló, tratamos, y es de una ley de Isla Cristina de 1924, que sigue en vigor, por la que se prohíben los espectáculos y juegos mediante los cuales se han maltratado los animales. Se prohíbe dar muerte en público a los animales y se prohíben por cualquier maltrato en general. Estos son tres artículos importantes. Y uno de los artículos dice que a la entrada de la isla y en los lugares públicos se pondrán lápidas que contengan la siguiente inscripción. El pueblo de Isla Cristina no permite que se maltraten los animales. Esto es una placa que yo he llamado educativa. Esto fue iniciativa del alcalde, del alcalde Román Pérez Romeo, compinchado, por así decirlo, con Blas Infante, que era un gran amante de los animales. Y además eran vecinos, vivían casi frente por frente. Bueno, pues esta ley de 1924, que sigue en vigor, claro, ¿por qué no? Dice esto. Y se encargaron unos paneles de azulejos. Y se colocaron en los colegios y hubo uno detrás del ayuntamiento. Bueno, pues este azulejo está desaparecido. No conocemos ninguno porque el ayuntamiento fue demolido, la ermita desapareció, el colegio Ángel Pérez también fue demolido, en fin. Pero tenemos esta foto, que es de la página web, la higuerita.com, la higuerita.com no, nuestra higuerita. Exactamente. Pero que, al parecer, la foto es de Rafael López Ortega, según me dijo el autor de la página. Bueno, la lápida que aparece aquí contiene ese texto. Tiene el escudo de Isla Cristina y después dice eso. El pueblo de Isla Cristina no permite que se maltraten a los animales. Decreto de la policía local del 8 de noviembre. La parte de la normativa fue el día 1 y el día 8 hay un decreto de la policía. Esto pienso que algún día sería conveniente también recordarlo. Pero hay otra interesante también, que es esta, que fue una donación de Blas Infante, también de la misma época, de los años 20, que también ya sabemos que en Sevilla hay varias. Pero en Isla Cristina hubo una alarmita. Al entrar a la izquierda, me lo corrobora Pepe García, porque yo estudié preescolar alarmita, pero no me acuerdo. Y parece ser que es esta misma, con este mismo texto. Esta fotografía son dos niños de penitente, como decimos aquí, de la Hermandad de las Mulitas del año 50, porque la fotografía tiene la fecha por detrás. Aunque la imagen es de todo colección, ya he recuperado yo para que no ande la fotografía por ahí, que no se pierda. Y esta placa, pues la asociación Esla U mandó a hacer una réplica y se colocó con motivo de la jornada de historia hace unos años, que es esta misma. Y bueno, pues una placa educativa dentro de la sensibilidad de protección a los animales. Aquí nos vamos a pasar por encima, porque no entraría en este tipo de azulejos, pero no quería tampoco dejarlo pasar, porque es muy bonito, es una gran iniciativa, es muy interesante, que es la serie Los versos de nuestros poetas. Yo no sé si son diez o doce placas, ya no sabemos ni cuántas hay. Creo que son diez. Creo que son diez de algunos de los tantos poetas que ha dado nuestra población. Y vamos a terminar con esta, que es una placa, es un azulejo con la plegaria del pájaro que se le atribuye a Blas Infante, probablemente Blas Infante tuvo mucho que ver, pero que esto realmente no es una obra de Blas Infante este texto. Este texto fue promovido por el Ateneo de Isla Cristina. El Ateneo de Isla Cristina llevó a cabo entre sus actividades la fiesta de la libertad de los pájaros y en esta celebración se distribuyeron unas octavillas, unos papelitos con la plegaria del pájaro, en la que promovía que los mantuvieran en libertad, que no se enjaularan y que los niños tuvieran un trato correcto. Fue un acto muy sonado, que la prensa regional se hizo eco con la banda de música, luego una exaltación en el teatro, que se pretendía que fuera Blas Infante el que la diera, pero que no hay constancia de que realmente lo hiciera. Y bueno, ahí quedó la octavilla. La octavilla que se repartió aquel día es esta de aquí. Esta plegaria del pájaro se imprimió en la imprenta de Isla Cristina en artes gráficas y se repartió a los niños. El Ateneo tuvo otra iniciativa, que era hacer lo mismo pero dedicado al perro, la plegaria del perro. Por eso le decía yo antes a una señora que venía acompañada de un perrito que entrara al perro, que al perro le interesaba esto de los animales, que también le afectaba a él y así es. La plegaria del pájaro no la he encontrado todavía, probablemente esté entre las páginas de nuestro periódico antiguo. Hace unos años, volviendo al Azulejo, la Junta de Andalucía y la Junta de Isla Cristina hicieron esta reproducción de la plegaria del pájaro, a la que se le añadió la firma de Blas Infante, que hemos visto que en la octavilla no estaba, no está firmado, pero bueno. Pues se conmemoraba el 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante. Se invitó a María Ángela Infante, que la vemos en la fotografía, junto a la alcaldesa y al concejado de Cultura de ese momento, José Antonio, y se encuentra frente al Colegio del Molino, un sitio bastante apropiado. Y ya vamos a terminar con este asunto, que creo que han sido casi 50 placas, pues con unas pequeñas reflexiones. Aquí donde dice 30, debe decir 50, porque me he equivocado al contarla. Exceptuamos las plaques inaugurales de edificios que están dentro y que dicen, pues este edificio fue inaugurado siendo alcalde fulanito o menganita, porque sería esto muy extenso. Y exceptuamos la serie, los versos de nuestros poetas, y exceptuamos dos o tres que se me han pasado porque ya era mucho material. Y bueno, pues la reflexión es la siguiente. Y yo me pregunto, ¿a quién le compete autorizar la colocación de una placa? Pues yo pienso que el ayuntamiento con el tiempo tendrá que implicarse un poquito en esto, ya que tenemos una colección estupenda, ¿no? ¿Cómo deben ser las placas? ¿De qué tamaño? Porque aquí, claro, con más iniciativa particular, el ayuntamiento la hace de su manera, la lonja de isla la hace de una, la hermandad la hace de otra, y bueno, no sé si convendría o no, pero hay particulares, iniciativas particulares, lo sé. Que tienen una buena intención, pero que bueno, si es posible. Esto es importante. ¿Quién debe velar por la conservación de las placas? Porque algunas se han perdido, otras como la de Sebastián Urbano más, que pues está guardada. ¿Quién debe conservarlas y mantenerlas? Porque muchas veces pasan los ángeles, la gente pinta la fachada, pintan y le dan pintura, cal, y bueno. ¿Y quién lleva el registro de las placas? Porque ahora mismo no estamos llevando ningún registro, que también sería bueno a quién debería llevarlo. Y para dar respuesta a esta pregunta, pues Emilio, pues yo pienso que debemos hacer, elaborar un reglamento municipal para la fijación de placas conmemorativas. Pienso que eso nunca estaría mal y que además se conservaría este pequeño patrimonio, por así decirlo, que tenemos, algunas muy antiguas, importantes y otras más sencillitas, pero todas con buena intención. Y nada más, pues nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y puedo responderla, dígame usted. ¿Por qué al principio se ponían las placas de la ermita? ¿De respecto a los personajes, qué objeto tenían con él en la ermita? Pues yo pienso que la ermita era un sitio emblemático de Isla Cristina y era el principal centro educativo. Entonces, claro, cuando se le dedica a un maestro, aunque el maestro ese, don Ricardo, no ejerció la ermita, pero bueno, sus alumnos sí estaban allí. La del niño, Irazazaba, Laureano, pues, por ser un centro educativo, la que se le dedicó a los pájaros, pues, estaba dedicado a los niños. Y, bueno, claro, era un edificio muy bonito. Pienso que era el motivo para darse. En realidad se dice la ermita, pero era un colegio que tenía una ermita. Sí, el colegio se llamaba... No pensemos que tenía la milla, no pensemos que era una capilla. No, no, era un colegio que se llamaba Grupo Escolar Nuestra Señora de Los Ángeles. También le decían las escuelas graduadas, porque tenían varios grados. Porque ahora... La idea de los fundadores era que tuvieran un centro religioso y se construyó la capilla, una capilla, una capilla, dedicada al gran poder, pero que muchas veces se le llama Capilla de Los Ángeles por el grupo. En cualquier caso, como los nombres eran tan largos, de toda la vida se le ha llamado la ermita, en Isla Cristina, la ermita, la ermita, y con ese nombre lo conocemos todos. El colegio de la ermita. El colegio de la ermita. Y la ermita del colegio. Y hoy en día cuando hay un acto allí hay que decir las dos cosas. El antiguo grupo escolar, Nuestra Señora de Los Ángeles, la ermita. Para que no haya confusión. Y antes la ermita se fue, el principio de cementerio. Exactamente, eso se edificó para personas que son de fuera y les interese esto. Pues se edificó sobre unos solares donde estuvo el primer cementerio de Isla Cristina. Todavía hay restos allí. Y lo donó la familia de Don Román. Sí, sí. Los terrenos, los terrenos eran terrenos públicos. Y el edificio fue donado por la familia, por la sociedad. El sobrino de Tomás López, que era la sociedad de la familia. Cuando se murió, perdieron el grupo escolar de Los Ángeles. El otro grupo. Y aquí está La Gran Vía, también de Los Ángeles. Sí, la familia de Román Pérez, Román Pérez y su familia, hizo un gran gran labor por Isla Cristina. Un cementerio. Eso se ha estudiado y se ha reconocido, porque de hecho es el único honorario perpetuo, la única persona. Porque el otro es la Virgen, de Rosario. Quiero decir que, hombre, es verdad, pero tuvo su reconocimiento. Y la calle principal de Isla Cristina, como es La Gran Vía, pues lleva también su nombre. La Gran Vía de Román Pérez Romero. Y la barriada, que este no es el asunto de las plaques, pero bueno. La barriada de Román Pérez lleva también su nombre, porque este alcalde hizo las gestiones oportunas para anexionarla a Isla Cristina y segregarla de Ayamonte. Porque tenía algunos conflictos muy grandes, incluso las personas que vivían en la barriada del puente, como se decía antes, para enterrarse tenían que ir al cementerio de Ayamonte. Unos conflictos muy grandes, a pesar de que eran islengres de la cercanía. Y bueno, algo muy importante que hizo fue anexionar esa parte. Pues si alguien tiene alguna otra pregunta sobre este asunto de las placas, y si no, pues... Yo lo que veo es que es una pena que la placa de José Sebastián Urbano, que ha sido un gran maestro, una gran persona, esté guardada en un colegio. Porque no creo que pertenezca al colegio, el hecho de que no tenga el colegio guardado. Pero esa placa, querida María Teresa, yo creo que está esperando un momento. Hay que resucitarle para el asistirio. Para colocarla en su sitio. Yo no he hablado todavía con el medio de ese tema, porque... Pero bueno, ya que estamos... Aquí viene la propiedad de la placa. Yo aquí estamos... ¿Quién es el propietario de la placa? Claro. Pero si está guardado en el colegio... La placa... ¿Será del colegio? Digo yo. Yo hablaba también con la poste, que son propiedad de la placa. Los colegios son propiedad municipal. De hecho, en la anterior legislatura se hicieron las esquinas de tortura. Pero no matéis los pájaros. Pero no queramos poner la cultura y el colegio. Y demitió Lijardo, que era hermano de Elisa Guala, de Carlos Rodríguez Calderón. Sí. Y hermano de Elisa Guala, también había una placa allí. Porque después, uno de los primitivos maestros que vinieron con la poste. La de Sebastián Urbano Vázquez, pues, sería un buen momento, tal vez, tal vez, en este año que se cumple el centenario del periódico La Higuerita, colocarla, no sé, en un sitio, puede ser la calle que hoy lleva su nombre, o en un colegio, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, y que fue impresor del periódico, y de otros periódicos, claro. La placa está... No, no, porque el colegio la pensaba muy bien guardada. La placa, ¿dónde estuvo puesta en principio en el colegio? Se quitó de la calle de Rápido Urbano, esquina de Placa de España. La placa... La policía municipal y el lugar, ahí estaba la placa. Ahí estuvo la placa. ¿Por primera vez? No, la placa estuvo en la ermita, Pepe. Bueno, de la ermita pasó ahí. De la ermita pasó ahí. Yo la vi... La ermita pasó al colegio, después llegó donde dice Pepe. Debe de Pepe, que no te lo recuerdo. Pero, en el colegio prefabricado, Sebastián Urbano Vázquez, en el suelo, en un monolito, estuvo esa placa de principio. Cuando ese colegio hubiera otro de cuatro años, cuando lo desmontaron, pues le perdimos rastro hasta ahora. Pero bueno, un buen sitio se ve... No había sido montada en la... Para la policía municipal. Para ir a volver ahí, un sitio bastante bueno. Como tú sabes, Vicente, que hay una comisión creada para conmemorar el aniversario de Negrita. Se podía tratar... Si hay varios miembros de... Cuando ponemos esa comisión, pues tomamos notas. Se puede... No, no, estas cosas son buenas. Se puede... 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 No, pero nunca... Hay que destacar dos cosas. En la propiedad no lo discute nunca nadie. Y otra cosa que yo destacaría es que las placas, todas estas placas, ninguna ha sufrido ningún acto mandálico, ninguna ha sufrido deterioro. Sin ha habido recursos sobre eso. No, sobre ninguna. Es decir, si se pierde porque el edificio se demuele o porque sea, pues a ver si con este reglamento, pues ya obligamos a los propietarios del edificio a recuperarla y volverla a colocar, por ejemplo. Por ejemplo, porque, hombre, yo pienso que es un patrimonio interesante, que no... Sí, yo quería decir una cosa, Vicente, a ver, y yo con este trabajo que me parece muy completo, creo que daría pie a un segundo, una segunda parte, una réplica, sobre la nomenclatura de nuestras calles. Sí, porque es una cosa que también tiene entero bastante historias, y es una cosa que también está bastante, al mismo, pues, un poco valorado, un poco valorado. El asunto de la nomenclatura lo que pasa es que hay también una parte polémica. Podemos entrar en polémica. Entra en polémica, entra en polémica, cosa que en este caso de los azulejos no ocurre, esto no ocurre. La calle Limpia era calle Padre Emilio Aguilar, y ahora hay una placa de lata, que son todas las que hay en todas las calles, que dice calle Emilio Aguilar, ¿quién sabe quién es Emilio Aguilar? Y antes había una placa en la esquina opuesta, que se llamaba Callejón de las Vacas. Eso es un debate, como dice Fran, es interesantísimo. Entraremos en un debate muy interesante, porque la calle del Recuerdo, con un nombre tan bonito que tiene, se le puso Callejón Batías Cabo Alfonso, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque Batías Cabo Alfonso es una buena persona, nadie lo duda, murió muy joven. Pero su amigo era alcalde, Gabriel Flores, porque si en vez de estar su amigo de alcalde, Gabriel Flores, es otro que no es amigo de él, igual de buena persona, igual de haber muerto joven, pues no le hubiesen puesto una calle. Entonces, claro, Diego Pérez Pascual, es un gran hombre, tiene una calle, ¿por qué?, porque su hijo, siendo alcalde de su hijo, se la puso. Igual de buen empresario, igual de buena persona, y la misma labor, en otras circunstancias, tal vez no se lo hubiesen puesto. Entonces, claro, como los que estudiamos la historia con el documento por delante, con las actas capitulares por delante, lo sabemos, y no nos gusta entrar en polémica, porque nos gusta estudiar la historia, pues eso es un tema que no solemos tocar, pero no quiere decir que no lo sepamos. Bueno, sí, sí, pero los que acabamos los archivos, ¿por qué le quitan el padre?, y ponen ellos, que era Manuel Zapata, calle Manuel Zapata. Es que, claro, esto es un tema interesante siempre. Y hay una plaza que lleva el don, hay una plaza en la Cristina que lleva el don, que lleva el don, que en vez de decir, como Manuel Zapata, pues pone que hay Manuel Zapata. Ah, sí, ¿y don Félix Pichardo? Exactamente. Ah, claro. Hay una plaza que es la plaza de don Félix Pichardo. Sí. ¿Y el gula? Nada, pero... Y después, ¿a qué es contra la memoria histórica? También, contra... Hay de todo un poquito. Hay un detalle que me llama mucho la atención, que he visto en algunos rostros, en algunas partes, como la Gran Vía está larga, y me dice calle Gran Vía, que no lo he entendido nunca. Sí, se ha ido arreglando ese asunto, ¿eh? Sí, ya aquí en el principio de la Gran Vía le pusimos una que se... Sí, eso se compró lo que es. La Gran Vía, el Pampel, que creo que yo que es lo correcto. Sí, porque claro, una Gran Vía es un tipo de... La Vía es como un bulevar o como una avenida, como un callejón. ¿Que le han anulado el nombre de la habitación de la calle? No, que ponemos la calle Gran Vía. ¿Hay Gran Vía? Pero hay Gran Vía, hay Maré. ¿Han mutilado el nombre de la calle? La Vía es Gran Vía, de Román Perú. ¿Hotel de representación o la cuarta? Aquí no hay término de... Bueno, porque estas cosas a veces, que se hagan con la mejor intención, pues a veces... O las hace personas, pero están lo suficientemente preparadas para hacer algo. ¿Qué es lo más...? O con el significado, cariño, que interesarse, que no tenga preparación. Para tu padre tampoco le han puesto dos. Nada. ¿Por qué mira, ven? ¿Cómo le han puesto dos? ¿A mi padre no ha puesto? A mi padre no ha puesto. ¿Nunca llegó? ¿A nada? No ha dejado. Es una buena persona, la gente... Yo le tengo dicho que hay una describida que hay antes, que le de un patatú, que empieces con... Sí. Bueno, pues... Vicente, muchísimas gracias por la conferencia, enhorabuena. Te voy a dar un pequeño detalle. El número del ayuntamiento no es una placa. No es una placa, aunque sí es cierto que la ha hecho Victoria. Nuestra amiga Victoria. Nuestra amiga Victoria. No es una placa, no es una placa, no es una placa.